Queridos reis magos, lo único que os pedimos estas navidades es que traigáis lotes y lotes de cajas de Kleenex para que la persona que deja cada día mocos en la pared del lavabo de hombres pueda sonarse tranquilamente la nariz. Bueno, lo de los lunes es una locura siempre porque tenemos el programa en Gol, los lunes al Gol, que hay un montón de imágenes que ver. Es jodidísimo, jodidísimo. Lo mejor es que hay un montón de gente que te ayuda, que te ayuda, te echa un cable y que incluso hasta te lo hacen pasar bien. Como por ejemplo Danae Bononat y Miguel Ángel Román, que es nuestro narrador, uno de ellos. Yo estoy en paz todavía de aprender. Yo que quería pillar a Miguel Ángel Román. Pues graba bien, Ángel. Aquí están los tres ególatras de V&Sport. Miguel, Ángel y Román. No te pases, que te parto la cara. ¿Alguna declaración? Paso de ti. Este plano me gusta mucho, este plano me gusta mucho. No me vengas con chorradas. Ven, que te metes los de vestido de vestido, ¿eh? Sin cabecera. ¿Sabéis lo que pasa? Que Rodrigo, que no hace más que ir con la camarita esta de los cojones en la mano, no da un palo al agua. Se pasa todo el día tocándose... Con eso, con la pica que está por aquí. Eso es. Y aquí los demás estamos currando. Eh, cuando hablas de ólatras, no hablas de mí, ¿no? No, no. Te he oído, cabrón. Te parece el camarote de los hermanos Marx. Sí, sí. Además, soy me equivocado con la máquina de cortar el pelo. Pensaba que ibas a decir con la gomina. Sí, no hay. Nunca he usado gomina. Vamos a cortar aquí, ¿vale? Ya no queda nada para empezar el directo, pero fijaos, ¿eh? Esto es Google, ¿sabéis? Los trabajadores de Google que se lo pasan en grande y pueden hacer lo que les dé la gana, pues esto es igual. Mídalo. Aparte de mí, ¿eh? En la NFT, Aaron Rodgers, por supuesto. Aaron Rodgers, ya empiezan a hablar de esta cosa rara. Se salió... Cook, recepción. Nos lo pasamos tan bien que algún día esto se acabará. Y nos dará el top. ¿Veis? Laia, ¿quieres saludar a mi videoblog? Hola. ¡Uy, hola! Quiero enseñaros esta camiseta que nos ha enviado desde Azerbaiyán, Michel, que es el jugador del Karabaj. Ya llegan los invitados. Juan Jiménez, como Isis Llorens, Pedro Nieto. Amigo, ¿qué pasa, perri? ¿Qué pasa, cómo estáis? Hola. Hay mucha gente de Sudamérica que nos está viendo. Hay mucha gente de Sevilla. Es muy malo, ¿eh? Pues esto parece una convención de una feria de camisetas, ¿eh? ¡Oh, la de Roque Mesa! ¡Oh, la de Roque Mesa! ¡Qué guay! Estamos con Cocha Herrera, que no le cae muy bien a Luis Enrique en las ruedas de prensa, ¿eh? Sí, no, nos vamos a terminar haciendo amigos. Si me cantó un villancico hace poco. Sí. De verdad, te lo digo. Cariño, habrá cariño. Esto es televisión dentro de la televisión, ¿vale? Hostia. Para que veáis. De esta forma es como vamos a seguir el video, ¿vale? De aquí nos vamos hasta Madrid. ¿Qué niño pequeño? Hoy hay una cena importante porque quiero que conozcáis a dos de mis mejores gilipollas. Porque son gilipollas, pero son mis gilipollas. ¿Cómo veis al Barça esta temporada? Bien, mal, regular. ¿Cómo veis al Real Madrid? Al tener una liga tan abierta, ojo con el outsider, el Sevilla, por ejemplo, que es el que mejor está colocado, o el Atlético de Madrid, que ojo que se pueden apuntar a la fiesta final. Nos vamos. 10 y 42, ¿vale? Con Guillermo habíamos quedado a las 10 y media. Ya llega 12 minutos tarde. Siempre tarde ya. Siempre tarde, ¿no? Va a pagar él. A partir de ahora que llegue tarde, o sea, él paga. Porque Guillermo es el tío más impuntual que conozco. Vaya, hambre, vayas. ¿Es el youtuber? Soy yo, sí. Preséntate, ¿no? A la gente. Qué hostia, coño. Pero tú como está en borde, chaval. Puedes recuadar a mí porque es guay. No me lo quedas así. Pero bueno, ¿pero por qué no? No, 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 no. Vamos a ver, o sea, tu situación como está ahora. Está bien enfocado, ¿no? ¿Pero que no está grabando? Soy soltero, chicas, soy soltero. Igual llega el momento sí, pero de momento no. ¿Por qué no? No me apetece. Hace bien, hace bien. Claro. Pasemos a Irene. Que no estoy grabando, ¿eh? Que no estoy grabando. Atente, que no quiero que salgan los vídeos de Fae. ¿Por qué te ves luz aquí? No salgo los vídeos de Fae. Vale, que no está grabando. Guillermo Moreno va a enseñarnos cómo se come el tiramisú. Sígueme. Yo también lo sé. Mira, coges el tiramisú, ¿vale? Y te lo comes. Lo tienes que oler. No, que te quiero decir, vaya. Es que es un normal. Pero Fae no lo ha pillado. Igual quedó el 30 de febrero y no da algo con él. Mira, ¿sabes cómo lo llamamos en Gijón? Ver los cojones de Pelayo. La gente lo entenderá perfectamente. Peter, Peter, está aquí. Está aquí, mira. No es una foto, es un vídeo. Es un vídeo, ¿vale? Forsa, pusha. Peter. Sporting, eh. Gilipollas. Porque son gilipollas, pero son mis gilipollas. Bueno, venir a Vallecas siempre mola porque es uno de los barrios más humildes de todo Madrid y además es un estadio que yo creo que ejemplifica un poco lo que es el mismo barrio. Gente comprometida, gente que además viene cada 15 días a ver a su rayo, esté en primera o segunda y siempre, siempre muy buen ambiente. Tenemos aquí al gran Andrés Cabrera, ¿cómo estás? Señor, ¿qué tal? Aquí preparado por el rayo del Che. Oye, ¿también vas a hacer un vídeo? Tío, no me jodas. ¿En serio? Me vas a avisar a mí. Te voy a pisar todo lo que haga falta. Tío, qué lamentable. Tienes gentuza, ¿eh? No, no, no. Voy a ir a mi público y decir que dé dislike a este vídeo. Bueno, Andrés Cabrera, que es buen amigo y además colabora en Campeones, uno de los hombres que además hace que mi canal sea lo que es. ¿Verdad, chavales? Ya me lo digo yo, ¿no? Partido importante en un club que tiene de todo y que me encanta porque cada vez que vienes aquí ves cosas que no ves en ningún otro camp. Como por ejemplo este, un rincón en el exterior de, ¿recuerdo a Wilfred? Mítico portero de los 90. Hay una cosa que me mola mucho de Vallecas y es que todo el mundo viene muy identificado con el equipo, con el barrio. Sobre todo yo. Bueno, aquí veis a Andrés Cabrera y a Nacho. Nacho se lo está pasando de puta madre. Sí, tío. Tú, del rayo de toda la vida, ¿no? No, de toda la vida no, solo hoy. Hoy vamos con el rayo. Lo siento por los oficios de leche, pero hoy con el rayito. La próxima semana, Copa del Rey. Nos vamos al norte con el Real Madrid, que juegan balaídos. Nos ha gustado Vallecas, ¿no? Ha sido muy bonito, muy bonito, la verdad. El rayo merecido, ha sido la pena. Ha parecido ganar nuestro rayito. ¡A la rayito! ¡A la campeón! Somos los hinchas del Real Madrid, que se va a partir con el rayo Vallecas.